Música Y en el peor de los casos Sale y se van Y uno que no es capaz ni siquiera de lavar los casacitos cagados Se le queman agua de panela Ni un huevo frito, nada Mejor dicho Se llama Tomando Togo Y esto que dice Oscar Rafael Y el de Armando Y el de Armando Y el de Armando Y el de Armando Se han vistos deتي 怎么 Y el de De Armando Y termino Y el de Armando 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 En el mundo rochera mi boca me pregunta ¿Qué es tu, cabruguitos? Diga, me trajo Y yo le dije tomando el tronco, tomando el tronco En la cabellín se me lo mando, tomando el tronco En la cabellín se me lo mando, tomando el tronco En la cabellín se me lo mando, tomando el tronco Y ese es el mar, con que jimbo Y ese es el mar, con que jimbo En la cabellín se me lo mando, con que jimbo Y ese es el mar, con que jimbo Y eso es el mar, con que jimbo Y ese es el mar, con que jimbo En la calle de Insovino, tomando trago, tomando trago En la calle de Insovino, tomando trago, tomando trago En la calle de Insovino Ella estará asustada, ¿dónde la cosa es? Ella si tú me sacas, solo parece que yo Yo ya tengo mis años, nadie me debe de creer Y yo no te voy a decir, que tú eres mi no creer Yo no te voy a sorprendiendo, que existen la razón Y yo no te voy a decir, no te voy a decir, no te voy a decir Permite en esa sabana, pero a ti no es la verdad Y yo no te voy a decir, pues en el centro comercial del puente Tomando trago, tomando trago En la calle de Insovino, tomando trago, tomando trago En la calle de Insovino, tomando trago, tomando trago En la calle de Insovino, tomando trago, tomando trago En la calle de Insovino, tomando trago, tomando trago En la calle de Insovino, tomando trago, tomando trago En la calle de Insovino, tomando trago, tomando trago En la calle de Insovino, tomando trago, tomando trago ¡Gracias!